El 88.3% de los salvadoreños votaría por Nayib Bukele para ser reelecto presidente, según los resultados de una encuesta del Centro de Investigaciones de Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, Ciesca, a pocos días de que se conoció oficialmente que el mandatario competirá por la reelección en 2024. La pregunta del Ciesca en Twitter fue, votaría usted por la reelección presidencial del presidente Nayib Bukele, y nueve de cada 10 respondieron sí. Los resultados están en sintonía con los de otras encuestas. Según varios analistas, los resultados obedecen al trabajo de la actual administración gubernamental, con cambios profundos y significativos en el país, los que han contribuido a mejorar la calidad de vida en las áreas de seguridad, salud y educación. Asimismo, destaca el buen manejo de los efectos de la crisis mundial. La encuesta del Centro de Investigaciones se llevó a cabo con una muestra poblacional de 25.000 personas en la red social Twitter, Luego del anuncio oficial, el 15 de septiembre, de que competirá en 2024 como candidato presidencial, Bukele aseguró que la decisión está respaldada por la soberanía que El Salvador ha obtenido. Además, señaló que gracias a todos esos cambios el país está alcanzando su independencia luego de dos siglos en que fue vendida por los partidos políticos tradicionales que gobernaron durante décadas y que no dejaron un legado para las futuras generaciones. Al contrario, creció una ola delincuencial que no permitió obtener un desarrollo favorable. El mandatario reiteró que ningún país puede cuestionar las decisiones que se toman en El Salvador. El anuncio oficial también es aprobado por la mayoría de los salvadoreños en el exterior. Incluso, ayer, un grupo de compatriotas en Milán, Italia, celebró la decisión de Bukele en el mensaje que se emitió en la cadena nacional.